El pueblo sin ranchería, venían a ver las carreras A celebrar este día Se para curar en carrera, arreglata y sin la trampa Un potro era San Caneto, caballetín, estampa La otra era la llena de salida También muy fina por rambla El potro era de Huayguara, con historia muy completa Un potro de cascos ligeros, baja para las apuestas Dueño de la lluvia de Huayguara Señor Diego de Huayguara Para los dueños del potro Y el truco estaba embarazado Mucho dinero en apuestas, se van pesos tranchados Se van a ver el porno de nada Y salió a un trasquilado El mar fue la revancha, octubre del día primero Tu amor en cualquier lugar Hasta que ellos se escondieron A celebrar la carrera ¡Ay, los caballos trajeros! ¡Ay, los caballos trajeros! ¡Ay, los caballos trajeros! Por fin se llevó la lluvia de la carrera ¡Ay, los caballos trajeros! ¡Ay, los caballos trajeros! ¡Ay, los caballos trajeros! ¡Ay, los caballos trajeros! ¡Gracias!